Las infecciones de transmisión sexual están entre las causas más comunes de enfermedades en el mundo, por lo que se debe implementar una buena educación para que haya una disminución de esta, sugirió el ginecólogo José Antonio Delgado. Tiene que ver mucho con la educación y a veces equivocadamente creemos con la educación en los niños, adolescentes y jóvenes, pero también tiene que ver con la educación en el adulto, en el papá, en la mamá, en el profesor de primaria, en el profesor de secundaria, en el profesor de la universidad. Muchas veces asumimos que nuestros jóvenes o adolescentes que están en la universidad ya se prepararon en cuanto a estos temas de relaciones sexuales o de infecciones de transmisión sexual y realmente no. ¿Qué podemos hacer? Lo que en este momento estamos haciendo, informar, decir que si existen, que son reales las infecciones de transmisión sexual, virus del herpes, del papiloma humano, candidiasis, virus del VIH, todas esas son situaciones de infecciones que se pueden contraer por el contacto sexual. Que algunas de las cosas que podemos hacer en la prevención son tan básicas como, por ejemplo, el uso constante, consistente y correcto del condón, tratar de tener una sola pareja sexual, chequearse periódicamente, y esto te va a ayudar un poco a disminuir el contagio de las infecciones de transmisión sexual, que pueden provocar desde una infección leve a nivel de los genitales hasta problemas de fertilidad, por ejemplo. O te puede conllevar a la muerte. Si alguien contrae virus del VIH y no se trata correctamente, no va al Ministerio de Salud a recibir el tratamiento, puede perder la vida. Hay infecciones por bacterias que si entran al canal uterino, van a las trompas uterinas, pueden dañar la trompa y provocar infertilidad. Delgado explicó por qué la mujer es la principal afectada ante las ITS. Las mujeres me dicen, doctor, pero ¿por qué yo tengo tantas cosas y mi pareja no? Y entonces muchos hombres, incluso sabiendo por dónde anda la causa, ¿verdad? Porque tal vez tienen otras relaciones que no son la de la esposa. Dicen, doctor, pero yo no tengo nada. Y es que en el 80% de los casos, por la anatomía, por la fisiología de la mujer, en el 80% de los casos, la mujer padece la enfermedad. Y el hombre, más o menos en este porcentaje, el 80% es asintomático, es portador de los virus, de los gérmenes, pero no le da nada. Entonces, la mujer es la que sufre. Noticias 12, Darlene Tellez.